Vamos a ver la diferencia entre osteoblastos y osteoclastos y su interacción entre ambos. Los osteoblastos nacen de células mesenquimatosas y expresan el RANK ligando. Producen la proteína osteoprotegerina que se une al RANK ligando. Producen la sustancia fundamental que principalmente tiene tres proteínas, ya lo vimos en el video de componentes de hueso. Tiene proteínas con azúcares, tiene proteínas que luego se unen a aminoácidos, estos van a ser los proteoglucanos. Y tenemos las proteínas integrinas, lamininas, etcétera, que son como fibrosas. Bien, bueno, esa es la sustancia fundamental. La sustancia fundamental más la colágena que también producen los osteoblastos es lo que finalmente van a ser los osteoide. Y cuando el osteoide se mineraliza con calcio y fosfato es el osteoide mineralizado y ya es lo que está en el hueso. Los marcadores de la actividad del osteoblasto va a ser, como el osteoblasto necesita un ambiente alcalino, el marcador va a ser la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina va a ser la que promueve el ambiente alcalótico. También tenemos como demarcadores la osteocalcina y el propéptido de la colágena tipo 1. Luego, el arranque receptor es expresado por los osteoclastos y el arranque receptor va a interactuar con el arranque ligando. Cuando el arranque receptor y el arranque ligando interactúan, se activa el osteoclasto. Pero la osteoprotegerina también se une al arranque ligando. Entonces, cuando la osteoprotegerina se une al arranque ligando, impiden que el osteoblasto active al osteoclasto. Los factores más importantes para la diferenciación y activación de los osteoclastos es uno, el arranque ligando, porque cuando el arranque ligando se une al arranque receptor, se activa el osteoclasto. Y la otra, el macrophage cellular stimulating factor. Estos son los dos componentes más importantes. El osteoclasto son muchos o varios macrófagos fusionados, entonces es una célula multinucleada. Y los marcadores del osteoclasto o de la destrucción de hueso va a ser uno, la hidroxiprolina, porque la hidroxiprolina va a ser un componente de la colágena. La otra va a ser la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica promueve un ambiente ácido y los osteoclastos necesitan un ambiente ácido, o sea, necesitan ambientes supuestos. Y la otra es el TRAF, este es tumor en el crisis factor, receptor asociente factor. Y estos van a ser los que vamos a utilizar en enfermedades de hueso como enfermedad de Payet o así. Nos vamos a guiar un poco con estos marcadores. ¡Gracias!